Ahora ven y enfréntame Otro insecto repugnante dispuesto a morir ¡Yahora! ¡Un insecto en un pantalón! ¡Quién van es un robot! ¡Unaرة ópera! ¡Un insecto en un conexión castek! ¡ pointer en un atom! ¡ No idiots señora! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Movil! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy el Dios de la Destrución! Ahora nos mataré al otro mundo. ¿Qué pasa? ¡Soy el Dios de la Destrución! ¡Bueno, está bien! ¡Lo lo intentaré! ¡D Brevo! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Qué pasa? ¿Dónde se estás haciendo, estúpido? Hombre de la creación viene la destrucción. La decepción. ¿Qué pasa? Vas a pagar mi cargo por tu insolencia, gusano. Se acabó. Destruiré la tierra. Se cree superior a mi. Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Bills el Destructor.